¿Qué color le tiras? Verde Ok, no, carnal Azul Azul, no, vale, no pasa nada Ah, mira que esto, carnalito, ahí como vienes Si adivinas el color de la ropa interior de Yerimua Te ganas este huevo de oro Ok ¿Cuál crees? ¿Si la adivinas? Si la adivinas, eh ¿Negro? No, vale, vale, no pasa nada, bro, dale Hola, ¿qué tal, señor? Señor, ¿se puede llevar este huevo de oro Si adivina el color de la ropa interior de Yerimua? Roja ¿Qué? Roja ¿Roja? Sí, color rojo, señor A la madre, rápido Un aplauso al señor Ario Que trae aquí Ok, vale, señor, a ver Ok, amigos, pues Ella tiene garantizado el huevo de oro Pero Me gustaría hacer una contraoferta Y usted analiza ¿Qué es lo que le gusta más? ¿Se lleva el huevo de oro? ¿O Se lleva La caja Misteriosa? ¿Tú qué le recomendarías? Si tú puedes hacer el huevo de oro Pues si le gustan los huevos, los huevos Bueno, vamos a ver qué dice la gente ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué le recomiendan al señor? ¿La caja fuerte o el huevo? La caja La caja La caja Ok, le voy a decir que Si hay una gran diferencia entre ambos Pero los dos son buenos Solo pues ahora sí ¿El huevo? ¿O La caja misteriosa? La caja El huevo El huevo ¿O qué es lo que su corazón le dice ahorita? El huevo ¿El huevo? Ok ¿Seguro? Vale Ok, pues bueno Le tiramos la caja Y abrimos el huevo Dentro del huevo hay Dos mil pesotes Ok, señor Pero ¿Cuánto la caja? Si hubieras cogido la caja Se hubiera llevado Un anillo De cuarenta mil pesos Pero pues bueno ¿Quién le da dos mil pesitos así nomás? Vale Bueno, un aplauso señores amigos Vale Vale, vale Ok amigos Y después de este video Fue cuando comenzó Esta parte Que ustedes ya la vieron Pero que no les enseñé Este clip Aquí les pongo este clip Como comenzó todo